Yo no pido nada más Te doy para la cosa, mente, curiosidad Uh, uh, uh Te doy para la historia Yes Vamos Javier, vamos Ámelo Uh, uh Sí, sería como un La bemol menor sexta Viniendo del Fa semidisminuido No sé si es esto exactamente, pero es algo parecido Tremenda armonía, muy bonita, eh ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí George5 de nuevo En otro vídeo, en este caso, bueno Vamos a hacer una reacción, análisis Más reacción que análisis, de un artista Que he descubierto hace poco Y que me ha volado la cabeza Y también creo que es guay que en el canal no traigamos Solamente a clásicos Consagrados o a gente nueva Del panorama mainstream, sino que también Le podamos dedicar un tiempo A artistas que igual no son Tan, tan, tan conocidos A pesar de tener grandes trayectorias musicales Pero que creo que merecen un reconocimiento En este caso, veréis, bajo mi punto de vista Mucho más reconocimiento del que tiene Estoy seguro de que este vídeo No tendrá ni tantas views Ni tanta repercusión como otros Pero al final, me gusta Me gusta a mí Y quiero traeros música que me gusta a mí Os pongo en antecedentes En mi canal de Twitch Aparte de, bueno, pues utilizar Todo esto que tengo aquí Para hacer loops en directo Muchas veces lo que hacemos es Que el chat sugiere canciones Para que yo escuche en directo Y, bueno, haga un análisis rápido Y entre todos, que es muy guay Comentemos un poquito, pues ideas Lo que nos va surgiendo Y la verdad es que se crea una comunidad muy chula Así que, si eres músico Y te gusta un poquito la armonía La producción, melodías Y descubrir música nueva Te animo a que te pases por uno de nuestros directos de Twitch Porque son muy, muy, muy guays Bueno, total Que surgió este nombre El de Javier Cardelino Un músico uruguayo Del que yo no tenía ninguna constancia Surgió este nombre Como surgen tantos otros en mi canal de Twitch Que los escucho y digo Vale, mola, guay, bien Pero pocas veces me pasa Que lo que escuche Desde el primer momento Me cautive y diga ¡Guau! Y hoy he decidido reaccionar A este Living Session De Cardelino En directo Y quiero Que todos aquellos Que ahora mismo estáis pensando No sé quién es este tipo Créedme Quedaos Si os gusta mi contenido Y confiáis un poco en mi criterio musical Quedaos Y no os vais a arrepentir De la poca información Que he podido encontrar De él en internet He visto que Estuve unos años viviendo En Nueva York Que ha trabajado Como productor De varios artistas Y hacía muchas sesiones De producción Y de composición Y que de repente En 2018 Decide lanzarse En su carrera en solitario Y a empezar a sacar Muchas de esas canciones Que llevaba componiendo Durante años Vamos a ello Vamos a disfrutar De buena música Porque os garantizo Que esto es muy buena música Finalmente parecería Que esto llegó a su fin Mirad qué rollazo Aunque no me lo digas Sé que me extrañas Tanto como yo a vos Y sé que no te mereces Otra canción Estoy acostumbrado Que sea mi inspiración El deje cantando Mola muchísimo Vale Mención también Por favor No dejemos nunca De hablar de estas cosas La maravilla de mezcla Que tiene este directo O sea Entiendo que es un directo real Suena muy bien Fijaos como suena la batería Esa cajita Se entiende todo Este punto medio soul Urbano Con ese road ahí Vamos a ver la armonía Que creo que además La repite todo el rato Mi bemol mayor 7 Para la bemol mayor 7 Y entonces mete este Sí Sería como un la bemol Menor sexta Viniendo del fa Semidisminuido O sea Es como un fa Semidisminuido Pero con bajo en la O un la menor sexta Se puede interpretar De las dos maneras Para volver a este mi bemol Una armonía muy cool Lofi Vibe Me encanta Aquí tocando una Taylor Con dedos Tocada muy suavecita Mola mucho el rollo Además que tiene Fijaos Línea de bajo Muy sencilla Muy musical Muy melódica Con lo que Con lo que pasa Con ese rickenbacker No necesitamos más Buscar un poquito de amor Aunque me quieras quebrar Y no llorando por vos Te salió mal esa parte Pero yo que bien la cagaste Amor Brutal Vamos a ver el segundo tema Ya Se siente ya el flow ¿Eh? Yo tenía 10 Y solo quería ser un Power Ranger Poder jugar Hasta tarde Con mi vecino Germán Crecer Vale, aquí vemos que ha cambiado La acústica por una eléctrica Que además es una Gibson SG En un color así sky blue Muy guay Y ahora el teclista Estaba tocando un Fender Rhodes Un tipo teclado tipo esto ¿Verdad? Y ahora está con un rollo más Más órgano Me mola mucho El flow que tiene cantando Este rollo que de repente haga Estas aceleraciones Voy a coger la guitarra Una armonía muy, muy, muy sencilla ¿Verdad? Pero muy efectiva Está haciendo un Si Para un Re sostenido Séptima Para un Sol sostenido Menor Para un Mi Vale Una armonía que repite en bucle Vamos a verlo Estoy empalagosamente cursi Oh 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 Yeah Estoy empalagosamente cursi Oh Uh Estoy empalagosamente cursi Oh Quiero cantar solo Todos hablan del amor Escuchan John Lennon Dicen saber amar Pero mira el mundo, bro Luego andan por ahí Hablando mal porque sí Comiéndose entre sí Pero tú eres diferente Incluso con tus demonios en frente Sabes ponerte en los zapatos de otra gente I know I know you're up That's why I love you Yeah Yo también sé muy bien cómo pasa Pero que te ves que pienso en vos Me pongo triste y quiero despegar del suelo Hasta golpear tu ventana Méteme a tu cama Poner una peli y no le vemos nada Yo no pido nada más Estoy empalagosamente cursi Oh Uh Estoy empalagosamente cursi Oh 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 Yeah Estoy empalagosamente cursi Oh Uh Estoy empalagosamente cursi Yo no quiero cantar solo Uh Uh Yeah Ole Digo Flowazo Flowazo Me gusta muchísimo Está tocado La batería está tocada con una sensibilidad Ah mira Aquí sí que ha cambiado a un Burlitzer Se nota que son musicazos Se nota un montón que son musicazos Este tío es muy capo eh Estoy empalagosamente cursi Uh 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 Estoy empalagosamente cursi Que bien suena la 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 SG tocada así eh Que puede parecer que es una guitarra como mucho más heavy longa Pero el limpio que tiene es muy bonito Acabando con el mayor 7 Clásico Un clásico Tenemos el vinilo ahí de fondo El crackle Uh Uh Proper hip hop vibes Uh Uh A ver 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 No sé si es esto exactamente Pero es algo parecido Tremenda armonía Muy bonita eh Si si es esto Si si es esto Si si es esto Si si es esto Baby, no quiero curarte todo en ti en oscuro, vamos a querer darnos toda la fucking home, soy sin entender tu diablo y tu ternura. Os fijáis en este, ahora mismo que acabo de parar el fotograma, muchos lo sabréis, muchos los que seáis baterías, veis que tiene esta especie como de trapos puestos encima tanto del hi-hat como de los dos toms, incluso en la caja tiene esta cosa de color negro, eso todo es para matar el sonido, para quitar los armónicos y que suene muy seco, que no tenga cola, que no tenga sustain, que sean golpes muy secos. Se usa mucho para este rollito, así más tirando a hip hopero. Baby, no quiero curarte todo en ti en oscuro, vamos a querer darnos toda la fucking home, soy sin entender tu diablo y tu ternura, la vie que se hará por tu cintura. Ven, 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 dímelo, ven, ven, dale quítamelo, ven, 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 dámelo, ven, dale quítamelo. Ven, 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 dámelo, ven, dale quítamelo, ven, 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 dámelo, ven, ven, dame quítamelo. Me mola mucho este tío, ¿eh? Proper funk vibes Vale, a ver Tenemos un Fa Mayor 7 Para un Mi 7 Con la sostenido 11 Que resuelve para este La menor Para ir a Sol menor 7 Para Dos 7 Para Fa Mayor 7 otra vez Mola mucho Y supongo que se repite, tiene la onda, ¿eh? ¡Ah, buenísimo! Backstreet Boys Buenísimo Con este ritmo muy típico de la música disco, música funk Ah, y ahora un flowazo de rapero Vale, me vais a permitir que coja mi bajo también Y que me lo goce un momento, ¿no? Te hablaré por ICQ Soño con SQ Y ese cuerpo que arde Te llamé a tu casa Pero me atendió tu padre Y me compré una Nike Y ahora vuelo como Short Salgo del cine flotando Me siento en la especie No tengo miedo Y nada me atormenta Solamente un día más Viviendo en los 90 Y nada me atormenta De lo que te mira al cielo parece contenta En la bici me deslizo como en cámara lenta A la noche pelea a Tyson Seguro en la revienta Otro día en los 90 Tremendo tema y tremendo flow Y además me mola mucho que se llame Otro día en los 90 Entonces la canción se llama así Pero me encanta eso Y me encanta que tenga esa alusión A Backstreet Boys con el Everybody Rock your body Me encanta eso Me encanta eso Me mola un montón Bueno y vamos con el último tema Vamos a ver que tal Antes de sacarme la sal Voy a entender bien el mar No soy todo lo que está bien Pensé bien lo que hice mal Lo que digan por ahí No lo puedo controlar Sigo en la mía poco tiempo Pero mucho pa' dar En el suelo hay una cruz Y quienes rezan para verme colgado En sus ojos una luz Que me siguen enseñando a amar No hagamos trampas que esto no es un juego Dejemos el ego Y hablemos de alma a alma A ver si así nos entendemos Si se todo tan mal Porque me prendo en fuego Tengo mis cicatrices Pero sé hasta dónde llego Con el pecho a las balas Un buco que rapeo Si te hace bien dispara Las malas llegan pa' ¿Quién levanta la vara? Con Lucho Suárez esquivando patadas Entrando en el área Con la remera embarrada Se nota mucho que este hombre Ha bebido Como todos De muchas influencias De el soul Y el R&B De los años 70 De los años 60 Ese toque Bastante Bill Withers ¿Verdad? D'Angelo Más actual Por supuesto Pero está ese punto De acordes muy cool ¿Verdad? Con una onda así Muy low-fi Muy vibe-y A mí me mola un montón esto Que se pagan con sueños Y dolores Que nunca merecimos Antes de sacarme la sal Voy a entender bien el mar No sé todo lo que está bien Pensé bien lo que hice mal Lo que digan por ahí No lo puedo controlar Sigo en la mía Poco tiempo Pero mucho pa' dar En el suelo Hay una cruz Y quienes rezan Para verme colgado En sus ojos una luz Que me sigue enseñando a amar And maybe I am a liar Quizás lo merezco Ya no sé Si fallo O si estoy fallendo Aunque el mundo Debe estar ardiendo En silencio Me abraza una luz Máxima onda Máxima onda Es todo lo que tengo que decir Chicos Vamos a dar paso A la conclusión 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 Pues nada familia Un poco lo que os he dicho Anteriormente Un artista Del cual No tenía ninguna constancia Que gracias a Que gracias a La comunidad Que me une Con youtube Y en este caso Con twitch Me lo hizo descubrir Desde entonces He escuchado mucha De su música Me gusta mucho Creo que es un tío A tener muy en cuenta Tanto a nivel Compositivo Como a nivel De produ Me encantaría Trabajar con este hombre A nivel de producción Porque creo que podría ser Súper interesante Y súper enriquecedor Supongo que Aquellos que ya conocíais A Cardelino No os he descubierto Nada nuevo Aquellos que no lo conocíais Si a través de este vídeo Podéis empezar a escuchar Su música Bienvenido sea Porque no os vais a arrepentir Y si entre todos Echamos un cable A los artistas Que bajo mi punto de vista Merecerían muchísimo Más reconocimiento Del que tienen Como es su caso Que evidentemente Tiene reconocimiento Pero hace música De inmensos kilates Y tendría que tenerlo Mucho más Pues fantástico Si desde este Humildísimo canal De youtube Podemos conseguir Que alguien más Descubra la música De este hombre Yo feliz Así que nada Familia Como siempre Like Campanita Suscripción Si os está gustando El contenido Que vamos subiendo Aquí en este canal De youtube También en twitch En mi patreon Instagram Server de discord Tik tok En todas partes Que estamos Y aquellos que queráis Producir Ya sabéis Me dedico a la producción Musical Mandadme un mensaje A info Arroba george5.com Y podemos hablar Y discutir cualquier cosa Nos vemos pronto En el próximo vídeo Gracias Como siempre Chao